¿Crees que supone una amenaza Bennu para la Tierra? La NASA se ha pronunciado, sí, las posibilidades de impacto en el año 2137, si no me equivoco en la fecha porque la estoy dando de cabeza, son de una entre 2700, también, si no me equivoco, porque también estoy dando el dato de cabeza, lo cual representa unas posibilidades de impacto de un 0,037%, ¿vale? Si he hecho bien la operación matemática, que no estoy seguro. Si queréis confirmar y sacar el porcentaje, estaría súper bien, ¿no? Posibilidades de impacto bajísimas, ¿vale? ¿Potencialmente peligroso? Sí, claro, porque ellos hacen un listado de cuáles son los que más posibilidades de impacto tienen, ¿no? Entonces, este tiene 0,037, el más peligroso, que es Apophis, pues tiene un pelín más, ¿no? Pero claro, son unas posibilidades tan remotas que sí, o sea, es el más peligroso dentro de que no suponen absolutamente ningún peligro, ¿no? Es que realmente las posibilidades son tan bajas, que es que son irrelevantes, ¿no? No va a haber ningún asteroide que choque contra la Tierra próximamente, ni en cientos de años, ni nada, ¿no? Astro Freak y YouTube, al final del tema de los meteoritos, no hay que tomárselo tan en serio, incluso impactando. Muy cierto, muy buena apreciación, porque la mayoría de objetos que están por ahí vagando por el espacio son muy pequeños y, bueno, la que nos puede liar es muy poca, ¿no? Posibilidades de que haya un meteorito devastador como el de los dinosaurios, pues se calcula que cada 150 millones de años hay ciertas probabilidades, ¿no? Pero nuestro sistema solar está ya en una estabilidad tan grande, tan grande, ha pasado tanto tiempo, tantos millones de años desde su formación, que ya realmente está muy limpio, ¿vale? ¿Qué podría pasar? Pues que venga algo de fuera, ¿no? Que no lo tenemos controlado, pero el espacio es tan grande, la Tierra es tan pequeña, que las posibilidades son súper bajas, ¿no?